Tenemos a la reina, todavía reina de estas fiestas del 9 de octubre, a Karen Yanam, así es, Nogueda Bello, y también a la Presidenta del Instituto Municipal, la Maestra Roserina Vargas de Campos, le damos la más cordial bienvenida a este espacio. Noticias, cuéntenos cómo va a estar el concurso de mañana. Bueno, pues buenas tardes a todos, el concurso de mañana ya está todo listo, son cuatro participantes, muy bonitas todas ellas, va a comenzar a partir de las 7 de la noche. A partir de las 7 de la noche, ¿qué sorpresas va a tener para todos los asistentes? ¿Cómo va a consistir el show? Bueno, pues primeramente se van a presentar, van a realizar un baile que es el opening, después viene pues el concurso de traje regional, posteriormente traje de noche también. Entonces van a ser tres etapas, ahorita vamos a ver unas imágenes, las muchachas ya están ensayando lo que nos dimos cuenta, ya está el escenario todo listo, que algún grupo que vaya a tocar a alguna persona que vaya a minimizar el evento, maestra, no va a haber, o nada más este... Es el puro concurso. El puro concurso, porque luego hay unos que... Sí, no, es largo el programa, entonces pues es solamente el concurso. Y aquí a la señorita reina del bicentenario, ya despidiéndose de la corona ya, este todo un año, ¿cómo ha sido este año siendo la reina de las fiestas? Pues, hola a todos, primeramente, y se siente muy bonito, ya que es una experiencia inolvidable, y a lo largo del año estuve trabajando en conjunto con el LIF, en los eventos cívicos y culturales, así como fuimos a diferentes comunidades. Entonces, es la función, pero ¿cómo te sientes ya ahorita al entregar la corona después de un año? ¿Cuáles son los sentimientos ahorita ya, a un día de entregar la corona? Pues, un poco triste, pero contenta a la vez, porque sé que la que gane va a estar muy bonita y va a llevar en alto el nombre de Tixla. Y hablando aquí de Tixla, ¿cuál es la imagen que quisiste proyectar en las comunidades y si llegaron a salir aquí con el DIF? ¿Cómo fue la imagen de Tixla en tu persona? Ah, pues, fuimos a entregar en algunas ocasiones despensas, para que sintieran nuestro apoyo y que estamos con ellos. Entonces, eso, ¿cómo fue también para, cómo te motivaron a participar? ¿Cómo fue quien te dijo, oye, participa? O dijiste, no, pues yo quiero participar y digo, no, ¿cómo fue? Pues me hicieron llegar la invitación a través del DIF y ya todos, pues me decían, concursa, y sí, está bien, y pues yo sé que es algo, todo es bonito, es una experiencia muy bonita, así que acepté. Y ganaste. Sí. ¿Hace un año cuántos concursantes fue? Fueron cuatro. ¿También cuatro? Sí, cuatro, igual que este año. Maestra, también preguntarle, ¿cómo fueron las inscripciones? ¿Cómo se dio el proceso? ¿Hubo algún corte, por ejemplo, le llegaron muchas solicitudes o hicieron un corte o todas las que emitieron las inscripciones? Pues, partilicamos. Bueno, primero se emitió la convocatoria hace aproximadamente dos o tres meses. Las niñas interesadas empezaron a inscribir, algunas se les visitó en sus casas, otras asistieron solas o con un familiar, un amigo. Entonces, bueno, esas las formas de inscripción del escenario. Ahorita, si vamos a ver unas imágenes del escenario, estamos viendo pues ya las cuatro niñas que están ensayando, pues ahora sí se ve que el ayuntamiento pues se puso bien porque promete el escenario, se ve el escenario que promete. ¿Qué más va a haber en ese escenario? La iluminación, la decoración. ¿Cómo está, maestra? Bueno, aparte de lo que ya estamos viendo, todavía les faltan ahí unas lonas. Este va a estar la imagen del general Vicente Guerrero. En el centro. Sí van a estar algunas imágenes también de los murales. Este, bueno, las luces, aparte una pantalla para que también pues estemos viendo los que están en la parte de atrás pues estén también viendo todo lo que está sucediendo. No, entonces sí, sí va a estar muy bien. También, maestra, preguntarle, ahorita estamos viendo pues cómo ensayan las cuatro, se ven que se han preparado. ¿Más o menos cuánto llevan ensayando? ¿Cuánto no hace menos un estimado? Aproximadamente es un mes. ¿Un mes que se ensayan? Ellos preparan, este, bueno, pues investigan también acerca de lo que es la vida, lo que fue la vida de Vicente Guerrero. ¿Va a haber una ronda de preguntas también, maestra? Así es, también. Sí, una ronda de preguntas. Habíamos dicho traje regional, pasarela y traje de noche con la pregunta. Así es. Entonces, aquí a la señorita Vicentenario, ¿cómo vas a estar involucrada en este programa? Ah, pues voy a hacer mi última pasarela y voy a estar en el residuo. ¿También de jurado o nada más de invitada especial? No, de invitada especial solamente y ya a la hora de entregar las bandas yo voy a participar. Sí, ahorita qué bueno que dice de las bandas. ¿Cuántas bandas se van a entregar? ¿Cuántos premios especiales? Pues se van a entregar señorita Fotogenia, señorita Simpatía, traje regional. Traje regional, son tres. Sí, y vamos a coronar a la reina, lógicamente. A la reina, entonces. También, maestra, en estos gastos de las participantes, porque luego hay otros concursos que los familiares o las mismas muchachas sufragan el vestido que los ensayos que él les traje. ¿Cómo está apoyando el DIF municipal a estas niñas? Bueno, desde hace dos años los estamos apoyando en la compra del vestido de noche que ellas van a llevar. Entonces, el vestido de noche se les compra y los premios obviamente los... Los premios también los da el ayuntamiento. Los da el ayuntamiento. Entonces, invitados especiales que van a estar, algunas personalidades. Los expresidentes municipales se están invitando a todos los eventos a partir de mañana hasta el día 8 de agosto, que culmina con la coronación de la reina. Sí, entonces mañana se da inicio con esta Semana Cultural. Maestra, el DIF, ¿cómo está? ¿Qué actividades tienen esta semana? Bueno, el DIF sigue entregando las despensas. Todos los días se ha estado yendo a las comunidades a la entrega de despensas. Estamos también viendo si hay algunos damnificados. Hasta ahorita no tenemos ningún informe acerca de que haya ya damnificados. Las pocas personas que han llegado, pues hemos acudido a sus casas, que la lámina se les ha caído, se les ha donado la lámina. Nos hemos apoyado en todas las posibilidades. Pero alguien que pierde su casa, todavía no... No, 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 todavía no hay inundaciones, todavía no tenemos conocimiento, no se han acercado al DIF, no se han acercado al municipio. Los compañeros de protección civil también están muy al pendiente, entonces ellos nos pasan un informe diario, tanto al presidente municipal como a nosotros, y hasta ahorita no existe otro tipo de damnificados. De damnificados nada más la persona que se le cayó la lámina, que se le ha dado una tablita y todo eso. También, maestra, en el regreso a clases del DIF, ¿cómo se va? ¿Cómo va a trabajar ahorita? Pues ahorita ya con lo del programa de útiles escolares, de mochilas escolares gratuitas, pues vamos a estar al pendiente y en coordinación con el DIF, tanto estatal como también las escuelas. Entonces, con el DIF estatal van a estar trabajando a padrino a un niño, ¿sí tienen eso todavía? También nos había comentado los registros, ¿cómo sí? No, el registro es permanente, ya es por ley, de que a partir de un día de nacidos, hasta un año de nacidos, son gratuitos los registros. Ya la hoja, pues ahora sí que la copia certificada del acta de nacimiento, pues lógicamente ya tiene un costo. Ya tiene un costo, pero de entrada de la primera hoja, la primera acta... El registro es gratuito. De aquí, saliendo del hospital, va y el niño se le da la... El registro. A ver, aquí también voy a preguntarle a la señorita, ¿qué sigue después del concurso? ¿Los estudios, en otros concursos o qué sigue? Ah, pues yo, después del concurso de la coronación, obviamente, pues ahorita ya entré a mi carrera, me quedé, bueno, voy a estar estudiando en México. ¿Ahora de qué carrera? Medicina. Medicina, ¿tú? Sí. Pero una doctora muy guapa, esperamos que tenga que... Gracias. ...que haya una doctora muy guapa, entonces, medicina, qué padre, entonces, ¿te vas a ir a México? Sí, a México. Pero como siempre, poniendo en alto guerrero... Sí, claro que sí. Así pasa cuando, cuando, si es el que se va fuera del edad, bueno, no, 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 esperemos, entonces, ¿regresarías a algún concurso que seguirías con voluntad en estos concursos? No, por el momento no, porque, pues, la carrera es un poco pesada y voy a estar enfocada solamente a la escuela. Entonces, ya te vienes a las ocasiones, aprovechas las ocasiones, entregas corona y... A la escuela, sí. Entonces, ¿y el DIF cómo va a ir trabajando? De aquí a... De aquí hasta... Ya nos dijo de los registros, de los útiles, ya vienen los fríos, ¿cómo van a estar? Bueno, también, nosotros ya estamos haciendo, bueno, previendo, como di, pues, para el frío, este, estamos ya en la compra de cobertores, de sarapes, para, este, también estamos invitando a toda la población para que done que va a haber un programa, para que nos apoyen con la donación de ropa de invierno y a suéteres, chamarras, pants, muchas veces, pues, ya no les quedan a los hijos, pues, hay que donarlos al DIF para que puedan llegar a las personas que más lo necesiten. Pues, esperemos que el DIF esté trabajando ahorita con los programas también, que haya, sobre todo, una coordinación con el DIF estatal, para que todos los recursos lleguen aquí a Tifla, a las comunidades, que la cabecera municipal está un poquito tan ocupada de estos programas, pero las comunidades sí, vamos a ver, este, esperemos que trabajamos algo para finalizar, eh, ¿se llama? Karen. Karen, sí, pues, solamente a las niñas, están todas muy guapas. Karen, sí, pues, las niñas, están todas muy guapas.